6 Autos Usados que Nunca Fallan La primera de ellas es por supuesto la Toyota Land Cruiser Prado Este es un auto de segmento E, fabricado desde el año 1984 Incluye motor delantero longitudinal y tracción a las 4 ruedas Abarca hasta la fecha del día de hoy con 4 generaciones con sus respectivos facelips E incluye motores desde sus inicios, motor 4000 cm3 V6 a gasolina de 281 caballos de fuerza Y también versiones diesel de 2800 cm3 de aproximadamente 180 caballos de fuerza Se ofrece en transmisión manual o automática convencional desarrollada por la propia Toyota Y es considerado uno de los mejores productos de la marca japonesa Este es un vehículo resistente, duradero que a mi me gusta un montón Desde sus primeras generaciones, desde sus generaciones más económicas y también sus generaciones más antiguas Es un vehículo que en muchos casos puede cargar hasta 7 personas en sus 3 filas de asientos Que era opcional en aquel momento Y es un vehículo que tenemos que admitir que es simpático Es bonito en todas las generaciones y a lo largo de todos los años que ha pasado junto a nosotros La Toyota la han cruzado parado ha sido incrementando sus precios Incrementando equipamiento e incrementando también su complejidad Y es para hacerse un vehículo cada vez más difícil de mantener Con más cantidad de problemas y más cantidad de cosas Pero aún así se sigue considerando uno de los vehículos más confiables en el mundo entero Hay que considerar que este camioneta se considera un vehículo de lujo de Toyota Un vehículo pues bueno con bien equipado, bien armado, bien hecho Pero siempre se olvida de recomendar y se olvidan de mencionar el motor increíblemente resistente y duradero Que todavía esta camioneta sigue teniendo por dentro Especialmente en sus versiones usadas En sus versiones pasadas es un vehículo más sencillo que lo que podemos encontrar hoy en día Y la gente realmente la busca Su valor de reventa es altísimo A pesar de que tú te consigas una Toyota la han cruzado parado con 100.150.000 kilómetros allá afuera Lo más probable es que siga siendo un vehículo simplemente caro Costoso de comprar, costoso de encontrar Porque todo el mundo quiere una Otro vehículo usado que nunca falla Que siempre pues puede durarte para toda la vida Es la Nissan Zuru Este es un auto peligroso Quiero decir eso antes que nada Este es un auto peligroso Yo siento que no debería nunca jamás recomendar este vehículo Pero pues para efectos de este video Es viable decir que es un vehículo resistente y usado Este auto se llama Nissan Sentra Clásico Nissan Sentra Zuru Nissan Sunny V13 O inclusive Nissan Zuru V16 Es un automóvil del segmento A Y es un sedan de bajo costo comercializado en América del Norte y América del Sur Es caracterizado por su trayectoria de gran éxito comercial a nivel mundial Y se fabrica desde el año 1982 hasta el año 2017 Y existían siete variaciones del modelo dependiendo del equipamiento y la motorización Su motor más popular fue el 1600 centímetros cúbicos Cuatro cilindros de 105 caballos de fuerza Y posición transversal con tracción exclusivamente a las ruedas delanteras Este auto en Nissan Zuru es un icono no solamente de México Sino de todo América Latina Y todavía a la fecha del día de hoy se sigue funcionando Y la gente lo sigue vendiendo de segunda mano a precios muchas veces increíblemente accesibles Este vehículo resalta principalmente su mayor brillo Es su simpleza, su durabilidad comprobada y su resistencia Este vehículo se fabricó por muchísimo tiempo Hasta el año 2017 Es decir, mientras nosotros vemos los autos más modernos que circulan allá afuera del año 2017 Con toda la seguridad, todo el LED y toda la tecnología El Nissan Zuru se seguía fabricando en su versión más modesta Más básica pues y en muchos casos lamentablemente también más peligrosa Y es por esto que yo siempre tengo cuidado de mencionar al Nissan Zuru Siempre recordándoles que no le recomiendo porque es un auto peligroso Pero aún así es un vehículo que a mucha gente le gusta Y sabe pues que es lo que se compra especialmente buscando autos básicos, sencillos, usados Que te pueden durar para el resto de tu vida Otro auto que también usado puedes tener para el resto de tu vida es la Renault Duster Este es un automóvil todoterreno del segmento B Presentado desde el año 2009 Incluye desde motores 1600 centímetros cúbicos Pero no te recomiendo la versión más básica Ya que esta recibió cero estrellas de seguridad en el año 2020 Busca una si te vas a comprar una usada que tenga bolsas de aire abundantes Ya que la devaluación inclusive afecta a las versiones mejores equipadas De absolutamente todos los autos en el mundo Volviendo al lado positivo tiene motor transversal, tracción delantera en subversiones más básicas Y tracción integral en subversiones mejores equipadas Tiene una excelentísima claridad con respecto al suelo Y pues buen stock de repuestos, materiales y mano de obra calificada Para poder hacerle todo tipo de mantenimientos y todo tipo de recambios necesarios Para que tu Renault Duster funcione de manera apropiada Es tan sencillo este auto que repuestos genéricos que le hacen a otros autos También le podrían hacer al Renault Duster Si es que buscas un poquito que es la que puedes encontrar por ahí y que es lo que necesitas Así que para mi, de los mejores autos usados que puedes comprarse Es que necesitas una camioneta con buena claridad con respecto al suelo Bonita y barata Otro auto, camioneta que puedes conseguir allá afuera de manera inmediata No tan barata pero si usada que te dure toda la vida Es la Toyota Hilux Este auto fue presentado por primera vez en el año 1968 Y es un vehículo más y mejor vendido en América Latina Superando a cualquier auto en cualquier segmento La Toyota Hilux todavía se vende más que en los autos más pequeños o más grandes de lujo Fabricados en América Latina o en cualquier otra parte del mundo Se fabrica en más de 10 países en el mundo E incluye más de 13 variaciones Tanto de motorización como equipamiento Pero mantiene dos transmisiones principales Una manual como automática convencional Tiene tracción delantera o 4x4 dependiendo de los gustos del cliente Y actualmente cuenta con 8 generaciones Es un vehículo que a lo largo de sus 8 generaciones Ha sido probada, testeada, abusada Y en todo caso maltratada por sus propietarios O las empresas que las compran Pues para hacer cualquier tipo de actividad económica Que se vuelve una camioneta ya probada Y confirmada de ser una de las mejores en el mundo Este vehículo tanto usado como nuevo Puede resistirte todos los embates que tú quieras Todos los maltratos diversos que a ti se te ocurran Y va a ser siempre Pero siempre un vehículo muy bueno Vehículo muy resistente Y un vehículo tremendamente duradero No vas a poder contra ella Definitivamente porque es un vehículo Que se ha confirmado en muchos casos Extremadamente durable e indestructible Otro vehículo indestructible usado Podría llegar a ser también la Suzuki Vitara Este es un auto todo taracno del segmento C Presentado en el año 1988 Y ofrece motor delantero transversal De 1500 centímetros cúbicos Naturalmente aspirado Con tecnología Dual Jet Que produce 130 caballos de fuerza Tracción delantera o integral Además de transmisión manual o automática convencional Basta el momento en su cuarta generación Y para muchos es uno de los mejores autos que Suzuki produce Porque no es inseguro como el alto o como el expreso Es un buen vehículo que podría competir con rivales mucho más costosos Especialmente si nos enfocamos única y exclusivamente en la durabilidad y la resistencia Pero aún así es un vehículo simple Es un vehículo que a mí me gusta un montón Desde que viene con dos puertas en la parte delantera Y pues es un vehículo chévere No hay nada que hacer No hay nada que refutar El último vehículo que a mí me encanta Y que considero que todo el mundo se está comprando Tanto nuevo como usado Es la Toyota RAV4 Esta es una SUV compacta del segmento C Presentada en el año 1994 Y desde entonces tiene una amplísima variedad de modificaciones Rediseños y mejoras tecnológicas y mecánicas Cuenta hasta la fecha al día de hoy con 5 generaciones en total Y son vehículos modernos Pero que no abusan de la tecnología Muchas veces nos juegan contra tener tanta tecnología dentro de nuestros vehículos Incluye motores desde los 1800 cm3 en sus generaciones pasadas Hasta los 2500 cm3 en sus generaciones usadas Incluye versiones híbridas a la fecha del día de hoy Y todas las versiones de la Toyota RAV4 De donde sea y la generación que sea Incluye motores VVTi Que ha sido la tecnología de Toyota Insignia desde ya casi toda la vida Es un vehículo resistente que te puede durar para prácticamente toda tu vida Por favor, síganme en mis redes sociales oficiales Instagram, Facebook y TikTok Aquí abajo encontrarás un link directo para que me puedas seguir Gracias 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 Gracias